Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar o eliminar el patrón de bloqueo en un teléfono marca Samsung el modelo es el J4 Plus, este teléfono tiene un patrón, se ha olvidado, no se recuerda y para poderlo desbloquear, pues lógicamente toda su información personal se va a perder, se va a borrar y no podrá recuperarse, lo que vamos a hacer es apagar completamente nuestro teléfono lo vamos a apagar completamente, hay que esperar a que pase este tiempo al igual para poderlo apagar tenemos que dibujar el patrón, no vamos a poder apagarlo entonces vean lo que vamos a hacer, este teléfono pues tiene la batería interna o integrada y para poderse la quitar y poderlo apagar, pues tenemos que darle calentón a todo esto y la idea es no maltratar nuestro teléfono, ya que hay una forma de apagarlo y poder entrar al modo recuperación y hacerle un borrado general a nuestro teléfono bueno, cuando no se pueda apagar el teléfono y que los teléfonos tengan la batería integrada vamos a hacer lo siguiente vamos, este botón no tiene botón de home, este teléfono no tiene botón de home son de los modernos actuales, chequen lo que vamos a hacer, ojalá ahí me dé a explicar vamos a presionar con el teléfono así activado, encendido, no suspendido como aquí no, tiene que estar así, activado, prendido, aunque esté bloqueado vamos a presionar el botón de bajar volumen por algunos 10 segundos, sin soltarlo y vamos a presionar enseguida el botón de encendido, sin soltarlo y cuando nosotros presentamos que el teléfono ya se apagó sin soltar el botón de encendido y lógicamente sin soltar el botón de bajar volumen lo que vamos a hacer, vamos a soltar el botón de bajar volumen y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltarlo también y tienen que estar presionados el botón de subir volumen y el botón de encendido, presionados y tiene que entrar modo de recuperación o modo recovery intentemos activamos el teléfono, presionamos el botón de bajar volumen sin soltar y presionamos el botón de encendido sin soltar juntos sin soltar, por unos segundos aquí solamente soltamos el botón de bajar volumen y presionamos el botón de subir volumen sin soltar nos faltó un poquito más de tiempo como ven sigue prendido, no se ha apagado intentemos nuevamente, es un poquito más de tiempo presionamos el botón de bajar volumen presionamos el botón de encendido sin soltar ambos botones aquí presionamos el botón de subir volumen rapidito y sin soltar el botón de encendido vean lo que estoy haciendo he intercambiado el botón de subir volumen suelto botones ha entrado al modo de recuperación o modo recovery este menú nos va a permitir quitar o eliminar esos códigos el patrón, el pin o la contraseña con el botón de bajar volumen bajamos la opción llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos el botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado ahora bajamos a la opción llamada WIPI Cache Partition y tocamos el botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos el botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado aquí tenemos dos opciones reiniciar el teléfono solamente opriman botón de encendido lo van a reiniciar para salir de aquí o bien si ustedes gustan también pueden apagar su teléfono seleccionen la última opción Power Off en mi caso yo lo voy a apagar y presionamos botón de encendido y listo gente cuando inicie su teléfono lo vuelvan a prender pues ya no tendrá ese patrón o ese pin ya que ya se ha eliminado aquí solamente quizás ocupar van a ocupar la cuenta de Google esa sí también la deben de poner que es la cuenta de Play Store bueno gente si les fue de utilidad mi videotutorial de cómo de cómo formatear o cómo quitar el patrón en un teléfono marca Samsung con batería integrada les invito a que se suscriban al canal saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!